Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este encuentro de barro más dulce que la miel de Margo Regna. Vamos a ir esperando unos minutitos para que termine de conectarse la gente. Si hubiera un problema técnico lo podéis poner en el chat y yo intentaré solucionarlo todo lo rápido que pueda. Es la primera vez que hacemos un directo de estas características y esperamos que salga lo mejor posible. Para empezar, querría darle las gracias, por supuesto, a Ernesto Rubio y a Gata Orchesec por estar aquí conmigo y al igual que al Instituto de Cultura Polaco de Madrid y en especial a Ivana Cheninsky por hacer posible este encuentro y por facilitarnos y ponernos en encuentro en relación con Margo Regna que aunque no va a poder estar hoy aquí por problemas del idioma nos ha dejado un generoso vídeo en el que explica muchas de las claves tanto de bucares como de barro más dulce que la miel que hemos subtitulado y que proyectaremos en unos instantes. Querría aprovechar también, dado que es el día de las librerías, para agradecer a todos los libreros y a todos los agentes culturales que nos apoyan siempre no lo digo por mera formalidad sino porque este libro en concreto Barro más dulce que la miel que cuenta las, más que contar, atiende a las voces de las víctimas del régimen Temer-Hoxa un régimen que hizo que popularmente se le llamara Albania la Corea del Norte de Europa por la cerrazón y el hermetismo en el que vivían se dio la triste ironía de que el libro se iba a lanzar la misma semana que nos encerraron a nosotros y el libro se quedó en un punto muerto, en una especie de limbo durante tres meses en una situación muy complicada, sin llegar a los lectores, sin llegar a estar lanzado y gracias a que los libreros, los distribuidores, el resto de agentes culturales nos cuidaron con cariño y con mimo cuando pudieron abrir pues el libro pudo llegar finalmente como decía, tendremos un vídeo de Margo Regmer donde explica muchas de las claves de Barro más dulce que la miel pero también tenemos con nosotros a Agata Orchesec que es una de las traductoras del polaco más importantes de nuestro país ha traducido la obra íntegra de Kapuscinski por la que recibió el premio Kapuscinski a la traducción así como otras obras clásicas de la literatura polaca como La muñeca o más recientemente los errantes de la premio Nobel Olga Tokarczuk también está con nosotros Ernesto Rubio que es autor literario y audiovisual del polaco y del inglés y aparte de haber traducido a Marco Regmer y a Jaseku Hovader también a bastos del polaco también ha traducido a Kapka Casaboba del inglés desde hace años además coordina la subtitulación del Centro Cultural del CCCB y el Marco Buenas tardes a los dos y gracias por estar aquí Buenas tardes a todos Bueno, si os parece bien procedemos a poner el vídeo de Margo y luego podemos tener una pequeña conversación en torno a las cosas que ella nos vaya sugiriendo a poner el vídeo de Margo sin más o menos la dilación este es el vídeo y bueno solo agradecerle a Margo la generosidad de habernos enviado este vídeo ¡Gracias! ¡Pozdrawiam bardzo serdecznie hiszpańskich czytelników moich książek! ¡Puoto, su, trzymis, miód! ¡Bukares, tkús, y krew! ¡Jesté obrégumnie wdzięczna hiszpańskiemu wydawnictwu! ¡Gracias! 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 proponó mi, que es hora de debutar. Y me dijo que escribiera su primera opción. Ella tenía roboczy titulo Toksymia. Por lo que yo también me quedé muy bien. Por lo que me quedé en el lugar como se da. Y me quedé en el viaje en el viaje. Esto fue la trasa Bułgaria, Rumunia, Turcia. Y me quedé en el mundo. No, y en el momento. Te escribíme en el Pucbsalmán. C si se siente muy bien. Por lo que me quedé en el sentido de mi corazón. Y todo lo sé. Que tenía el sentido para hacer que yo me quedé en el momento. . No me quedé en el momento. Y ya no sé. La bien tomaba encantada tanto tanto. todas las clúchas de tajemnic Bukaresztu. También tenía también los kodos kulturales para entender Rumunos. Y muy rápido se enamorada, conocí a otras personas. En miar rápido aprendíme de comunicación rumuín, que me ayudó a mi en vida. En miar, cuando me ayudó a miar, pero también me ayudó a miar, pero también pensaba que las historias siempre me vienen a las historias, que yo no tengo que encontrarlas a las historias, porque ellos me encuentran donde me encuentran. No me sentíais entonces muy científica, ni reportera. Me sentíais principalmente a la historia, y por eso Bukaresz es un experimento языc, con ejercicios estilosos. Ya bawiłam się słowami i dlatego w tej książce jest na przykład dramat, bajka, tekst stylizowany na balladę, jest też duże poczucie humoru i to jest coś, czego pewnie może brakować czytelnikom w błocie, ale też jeśli chodzi o pisanie tej książki, to ja byłam bardzo przejęta losem moich bohaterów, w jakiś sposób identyfikowałam się z ofiarami systemu komunistycznego, więc też jeżeli w błocie pojawia się humor, to gdzieś zupełnie na trzecim planie. Błoto jest przede wszystkim opowieścią o cierpieniu i strategiach przetrwania. W każdym razie, kiedy napisałam Bukaresz, ta książka spotkała się z życzliwym odbiorem w Polsce, dostałam kilka nagród i też zdałam sobie sprawę, że chyba naprawdę jestem pisarką, że to jest taka moja życiowa droga, że muszę się z tym pogodzić. I moja wydawczyni zaproponowała, żebym pojechała teraz do Albanii, że ja tam sobie posiedzę i zobaczę, a może coś tam będzie dla mnie ciekawego. I myślałam sobie, że to jest taki projekt półroczny, że napiszę książkę, która też będzie związana z Bałkanami, który kocham. Albania dla początkujących. Akurat to był taki czas, kiedy coraz więcej Polaków zaczynało jeździć na wakacje do Albanii, więc wydawało mi się, że to będzie taka książka ciekawa, lekka i przyjemna. I kiedy pojechałam tam na miejsce, to okazało się, że Albańczycy wcale nie są tacy skłonni do tego, żeby łatwo się otwierać jak Romuni. Że owszem, są bardzo serdeczni i pomocni, ale te relacje nie były bardzo bliskie. I nagle okazało się, że jeżeli oni mi opowiadają o komunizmie, to bardzo często zbywają mnie takimi frazami o tym, że można było trafić do więzienia, jeżeli chleb był nie świeży i się narzekało na to, jeżeli się narzekało, że pomidory są obite. I miałam takie poczucie, że ta prawdziwa opowieść o komunizmie jest schowana za tymi zdaniami wytrychami. I przełom nastąpił po pół roku. To znaczy, ja wtedy zdałam sobie sprawę, że nie pójdę dalej, jeżeli nie nauczę się języka albańskiego. Że zawsze będę postrzegana jako zagraniczna dziennikarka, która wpadła do Albanii na chwilę, niczego nie rozumie i tak naprawdę chcę pisać o bunkrach i zaprzyjaźnionych dziewicach i tylko powielać te stereotypy Albanii. Więc odstawiłam pisanie. Zajęłam się tylko i wyłącznie dokumentacją, ale też jeżdżeniem po Albanii. I szukaniem bohaterów, ale nie na siłę. Miałam takie przekonanie, że najpierw muszę głęboko zrozumieć, w jaki sposób myślą albańczycy, a dopiero potem zacząć pisać. I miałam to szczęście, że pozwoliłam sobie, by ta książka przerastała warstwami, a z drugiej strony też moje wydawnictwo wykazało dużo zrozumienia. I tak jak zaczęłam dokumentację w 2013 roku, tak złożyłam tę książkę w 2018. I też miałam poczucie, że najwięcej napisałam w trzecim i czwartym roku, kiedy też wiedziałam, w jaki sposób albańczykom zadawać pytania, wiedziałam w ogóle, o czym chcę napisać książkę, po co ona jest. I łatwiej mi też było ich pytać i nie dać się zbyć. I myślę, że szukałam też przede wszystkim bardzo wrażliwych bohaterów, takich ludzi, którzy umieli opowiedzieć o swojej osobistej historii, ale też osadzić ją w kontekście historycznym i mieć taką perspektywę też uniwersalną. I moi bohaterowie to często są tacy ludzie, którzy znakomicie opowiadają obrazami, którzy potrafią odwoływać się do symboli na przykład. I dzięki nim ta opowieść, kiedy ja jej słucham, ona trochę rozkręca się w mojej głowie, jak film krótkometrażowy. I kiedy ja siadam do pisania, mając kilka, czasem nawet kilkanaście godzin wywiadów, to trochę jestem w takiej roli montażysty i po prostu montuję te historie, które zostały mi opowiedziane. A pytałam wcześniej moich bohaterów o bardzo wiele szczegółów. Zawsze o to, jak byli ubrani, jaka była pogoda, jak wyglądał pokój, w którym się znajdowali. To zawsze były takie pytania o to, żebym mogła sobie odtworzyć daną scenę w głowie i potem opisać ją czytelnikowi tak, żeby on miał wrażenie, że to wszystko jest namacalne, żeby też łatwiej mu było jakoś tam identyfikować się z bohaterami. I miałem szczęście chyba do odbioru tej książki, ponieważ oprócz tego, że czytelnicy i krytycy zwrócili uwagę, że jest to książka o szczególnej sytuacji, o kraju odizolowanym, o zamkniętych granicach, z bardzo autorytarnym systemem komunistycznym, z zniewoloną głęboko społecznością, to też kładziono nacisk na to, że to jest także książka o wolności, o strategiach przetrwania, o sposobie radzenia sobie z życiem w ciągłym lęku albo z traumą, o tym też trochę, jak cieszyć się życiem w sytuacji, kiedy ma się bardzo małe narzędzia do tego, żeby decydować o własnym losie. A w Polsce, która jest w ogóle zafascynowana własną historią i ma obsesję w ogóle pamięci i przeszłości, bardzo dużo mówiono też o różnicach pomiędzy polskim komunizmem a albańskim komunizmem. I kładziono nacisk na to, że to jest też książka, która pozwala w ogóle zrozumieć lepiej Albanii i w ogóle zrozumieć ten system i spojrzeć na albańską historię i w ogóle na albańczyków z trochę innej perspektywy, ponieważ jest to kraj, który wcześniej też przez lata był traktowany trochę lekceważąco w debacie publicznej i często po prostu posługiwano się stereotypami, opisując albańską rzeczywistość albo też myśląc, że od lat dziewięćdziesiątych w Albanii nic się nie zmieniło. Ja szykuję się już do kolejnej podroży do Albanii. Będę pisała książkę o współczesnej rzeczywistości. Będę przede wszystkim rozmawiała z albańskimi kobietami. No i tak teraz układa się moje życie, że żyję trochę w Polsce, trochę w Albanii. Jedną nogą cały czas, czy mentalnie ciągle jestem na Bałkanach. No i cieszę się z tego. Myślę, że tak będzie wyglądało moje życie. Państwu polecam nie tylko swoje książki, ale w ogóle książki o Bałkanach. To są takie literackie podróże. No i zawsze potem warto wybrać się do tych wszystkich krajów, o których przeczytaliśmy. Dziękuję bardzo. bardzo. Tak, 판istанные. Wiem, Marko Rekmer, jest to po nat Chilewisto. Kale się pojawiało. Na Kanem. Mogę zbierać. Dlatego, co wybrancie. O co wybrancie. Muzyka literatura. Nie wiem, że wybrancie. Mogę zbierać. Muy bien, si me permitís, empiezo yo diciendo que Margot Reimert cultiva un género literario que en Polonia durante muchísimos años se había llamado literatura de los hechos, literatura factu. Lo que pasa es que después vinieron más estas, más definiciones. Los ingleses, por ejemplo, los anglosofones, mejor dicho, lo han llamado non-fiction creative writing. En América Latina durante un tiempo ha corrido la expresión de periodismo narrativo. Y yo creo que la definición que mejor se ajusta al tipo de la obra, de la producción literaria de Margot Reimert es el de reportaje literario. Al fin y al cabo, aquí es desde luego un reportaje, tanto el Barro como Bucarest, con todo un elenco de herramientas literarias que tiene un reportero para decir lo que quiere decir. Por eso el reportaje literario me parece lo más adecuado. Ernesto, ¿qué opinas? Estoy de acuerdo, por supuesto. No, claro. Bueno, yo creo que cualquiera, nosotros obviamente, y cualquier lector que se acerque a cualquiera de los dos libros, pues enseguida percibirá eso. Yo creo que también es interesante ver que Margot Reimert viene también de otro lugar de la literatura, quizá, que ya siempre se define a sí misma como escritora, no como reportera. O no primero, como reportera, ¿no? Como pasa, por ejemplo, con otros o con, bueno, con Hugo Bader, por ejemplo. Él desde el principio siempre dice que es reportera en Kropka, ¿no? Está siempre reivindicando mucho esa posición que en Polonia pues tiene un lugar muy importante. Y, bueno, como ella, como Margot ha explicado en el vídeo, pues ella primero publicó una novela, una toximia, y luego empezó a trabajar con Bucarest. Y, bueno, como ahora comentaremos también, ¿no? O como ha comentado ella, pues en este vídeo y en muchas entrevistas, pues Bucarest justamente empieza con un estilo muy libre, ¿no? En el que va mezclando, pues muchos géneros o muchos registros, por lo menos. Y ella lo ha contado varias veces, que era como casi como un cuaderno de ejercicios de estilo, ¿no? O sea, que iba ya alternando entre unas cosas y otras. Pues se lo tenemos que agradecer, ¿eh? Porque nos lo pasamos pipa. Ya lo creo. Traduciéndolo, porque está tan bien escrito, los estilos están tan bien logrados, que le tenemos que dar las gracias por haber escrito tan bien sus dos libros, ¿eh? Aunque sean muy diferentes, pero los dos están espléndidamente escritos. Desde luego se nota ese peso de los recursos narrativos de los que hablabas, Agatha. Y ella misma se refería a ellos y os daba las gracias por haber captado el fraseo, el ritmo, la musicalidad de las frases. No sé cómo ha sido el proceso de traducir eso, de traer eso al castellano, o qué otros rasgos, quizá, de la poética de Margo, con qué otros rasgos os habéis encontrado en el proceso de traducción. ¿Empiezas tú, Ernesto? No, tú primero, tú primero. Yo primero. Lady first, ya lo veo, ya lo veo. Claro que sí, por supuesto. Bueno, pues esto... Está clarísimo el... ¿Cómo diría yo? La intención de buscar estilo, estilos incluso, ¿no? Está clarísimo y nosotros la verdad es que nos llevamos muy bien Ernesto y yo en cuanto a que emitimos en la misma onda. Pocas veces nos peleamos, muy pocas, normalmente siempre coincidimos y después de hacer un primer borrador al corregirlo solemos estar de acuerdo. Y además tenemos un arma secreta para ripiar, porque cuando Margo Reiner, que también traduce, traduce poesía, por ejemplo, del rumano, viva Rumanía en nuestro amado país tricolor, crearemos un paraíso con pasión, orgullo y valor, que viva Ceauchescu, todos nos miramos en él, nos guíe hacia adelante, querer es poder. Fantástico. Entonces aquí Ernesto es muy dado a la poesía, le sale muy bien, aunque a veces, a veces también usamos nuestra arma secreta, que es un común amigo, Guillem Castañar, que es un riteador estupendo y le sale inmediatamente. Yo soy completamente negada para eso. Ahora sí, lo que sí oímos, tanto Ernesto como yo, son los diferentes instrumentos que usa Margo Reiner para crear sus sinfonías. Y Budapest, de Bucarest, perdonen, ay Dios mío, que me perdone el señor Ceauchescu y su mujer Elena. Bucarest, desde luego, es una sinfonía donde cabe todo y nosotros tenemos un oído bastante, creo, creo, que hemos conseguido, con esa sensibilidad auditiva, pillarle, pillarle la música. ¿Qué me dices, Ernesto? No, por supuesto. Sí, 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 yo creo que también, bueno, además, bueno, el proceso de traducción tanto, bueno, dio un poco la casualidad también que tradujimos los dos libros seguidos, y bueno, hace algún tiempo, porque luego, pues como han venido todos estos avatares y calendarios extraños, pero en realidad fue la primera mitad del año pasado, cuando tradujimos Bucarest y poco después también gracias a la visión un poco de la caja books y de todos, porque casi antes de que saliera Barro más dulce que la miel, pues prácticamente ya teníamos nosotros los derechos al castellano, porque fue una apuesta muy clara de la editorial. Y bueno, en cierta manera, yo creo que nosotros a la hora de traducir, pues bueno, como Bucarest también era un libro, o es un libro donde ella está también experimentando un poco más, quizá, y buscando un poco más su voz, o probando a dejarse llevar por distintas voces y distintos registros, pues naturalmente a la hora de traducir Barro, pues fue muchísimo más sencillo, porque ya teníamos un poco claro por dónde podíamos ir en muchos sentidos, ¿no? Es cierto, es cierto. ¿Verdad? Bueno, aparte como fue... Este libro es muy diferente, y este libro es muy diferente, pero al saber las búsquedas que había hecho Margo Reimer para escribirlo, nosotros también hicimos las nuestras para verterlo, ¿no? Sobre eso justo quería preguntaros, ¿no? Tú has hablado de los distintos instrumentos que Margo va tocando, y quería preguntaros por qué diferencia hay entre estos dos libros, al margen de, evidentemente, que Bucarest tiene cada capítulo, hay un cambio de registro, un juego formal, y parece ser que en Barro ella deja oír más las voces de los entrevistados. Bueno, además de estos rasgos que ella ha comentado, ¿qué otras cosas habéis visto vosotros que habéis tenido acceso y habéis tenido que lidiar con esos instrumentos de la escritura? ¿Argata? Ernesto, tú. Ahora tú. ¿Yo? Vale. Pues, bueno, yo creo que hay... Sí, yo creo que son dos libros que tienen mucho en común, por supuesto, pero que también se diferencian mucho. No sé, es curioso, yo creo que para nosotros, también traduciendo, que bueno, que siempre es como una lectura intensísima, ¿no? Y una relación tan estrecha con el texto, la más, evidentemente, no hay ninguna igual. Y somos los mejores lectores, se dice, que los traductores somos los mejores lectores. A la fuerza, ¿no? Porque si no, imagínate. A la fuerza, sí, sí. Qué desastre, ¿no? Pero, claro, yo, bueno, por una parte, claro, hay muchas diferencias, obviamente, aunque para un lector le parece que es lo mismo, porque al final se están hablando de regímenes totalitarios del Este, ¿no? Pero, claro, en Bucarest, pues, como comentábamos, hay muchos cambios de registros, hay distintas miradas sobre lo mismo, y luego, sobre todo, está la presencia de ella, que constantemente está haciendo quizá más literatura, o no sé cómo decirlo, ¿no? Pero hay una presencia clarísima de la autora. Interviene muchísimo, y, bueno, y, por supuesto, empieza el libro con ella en medio de la ciudad, casi una... Y, bueno, y la última parte, pues, ya cuenta poco, casi sus avatares diarios, de que se va, de no sé dónde. Bueno, ella es un personaje más dentro del libro. Entonces, en Albania, obviamente, en el barro más... Sí, eso ha sido bastante significativo, ¿no? Ella ha dado un paso atrás, ¿no? Que ya lo hemos dicho muchas veces, o al margen, y en cierto momento, porque al principio también yo creo que está un poquito más presente, y hay un momento en que desaparece, se diluye, y deja paso a todas las voces de las víctimas del régimen, ¿no? Y en cierto momento, incluso también, yo creo que durante la lectura o en la traducción, incluso algunos de los capítulos, ella lo dice ahora, lo acaba de contar, ¿no? En su vídeo, como, por ejemplo, el sentido del humor un poco también desaparece, o algunos de los pequeños, no sé, entre meses o pequeños capítulos que ella incluía, para, no digo para hacer más digerible el texto, pero que a veces era como que de pronto había un... un capítulo en medio que, pues, muy divertido, o que te permitía un poco continuar, ¿no? Y creo que en Albania, en el barro más dulce que la miel, pues, pues ella hay un momento en que deja que todos los protagonistas cuenten, ¿no? O sea, que ese testimonio tan estremecedor a veces también, pues, ocupe todo el espacio, ¿no? Y a veces de una forma un poco incluso acumulativa, pero que yo creo que también es una decisión suya, que a mí me gustaría... Bueno, algún día se lo preguntaremos, pero... Pero también es una decisión, ¿no? De que esa voz... No sé, yo a veces pienso que también en barro más dulce que la miel ella tampoco quiere que el texto sea... Si quiere trasladar la experiencia verdaderamente, ¿no? De las víctimas, de lo que está contando, pues, a lo mejor hay un momento en que tiene que... Que solo dejar voz a... Dejar paso a estas voces, ¿no? No sé qué pensáis, pero... De ahí el subtítulo, además. Sí. Es de la albaña comunista. Claro. Pero bueno, me dice Raúl. Bueno, ella comenta, ¿no? En el vídeo, es muy interesante, cómo va deshojando esa introspección de los albanos, cómo al final crea un vínculo muy estrecho, de compromiso con lo que tienen que decir, que yo creo que también eso tiene mucho que ver en que deje, que abandone esa cualidad casi de literatura del yo que tenía Bucarés para hacer otro tipo de libro, ¿no? Que también sería interesante tenerlo adelante para preguntarle sobre el proyecto del libro que parece ser que está trabajando también, en este caso de Bucarés. Sí, yo lo pensaba también, bueno, que por dónde va a ir, ¿no? El próximo, es un poco también en si va a ser más testimonial o volver a quizá un poco más a la variedad de registros de Bucarés, ¿no? Pero bueno, parece que está en proceso, ¿no? Ese libro, o sea, bueno, de hecho, yo creo... Raúl, ponte las finas que será cosa de comprar derechos, ¿eh? Sí, sí. Que Margot Reyes merece mucho la pena. No me preocupo, no me preocupo. Es una apuesta clarísima y muy bien apustada está. Sí, sí, ha sido todo un descubrimiento y una sorpresa. Sí. Además, Ernesto lo decía, compramos los libros, se compraron en pareja, los dos, y ha sido todo un descubrimiento para nosotros, que no leemos polaco y leemos la traducción. Recién salía a los nois, es un gustazo siempre encontrarse con los textos de Margot. Sí, yo con el último libro, bueno, y hablando un poco sobre Albania, si queréis, también, sobre barro, claro, y bueno, lo que hablábamos antes de la comparación de Bucarés y barro, más dulce que la miel, ¿no? Yo también pensaba, a veces me pasaba y nos pasaba, porque todo esto lo hemos hablado muchas veces, Agatha y yo, naturalmente. No, que también, claro, Bucarés también traza un poco una panorámica mucho más amplia, ¿no? De lo que es el proceso, bueno, se centra más en la ciudad, pero en el régimen y también habla mucho... Y la vista de la identidad, a ver si son gracios, si son romanos... Exactamente, y echa la vista atrás y también llega hasta el presente, bueno, hasta el presente de 2009 o 7, no me acuerdo ahora cuándo lo terminó, ¿no? Y a veces en barro más dulce que la miel, en cierta manera también, no sé si a los lectores les puede pasar, pero por eso lo comento un poco, yo echaba de menos un poco también, porque en los últimos capítulos, ¿no? Con la fortaleza se desmorona o con la caída de Ember y todo esto, pues ya empieza a percibirse lo que viene detrás, ¿no? Pero claro, barro más dulce que la miel se circunscribe muy claramente a los años de Ember Hotcha, ¿no? Y me contaba todo esto porque en realidad el próximo libro, que estamos aquí todos hablando del próximo libro, durante un tiempo ella también hablaba de que iba a ser sobre... Bueno, creo que iba a ser sobre justamente el momento de la transición o la transformación, o como veamos en albanés, hasta el presente, ¿no? Y bueno, y ahora nos ha dado la clave también de las voces femeninas, o sea, de las mujeres, ¿no? De hablar también desde esa perspectiva, ¿no? Que también en Bucarest estaba más presente también en algunos capítulos. Pero bueno. Sí, sería interesante, dado que vosotros pasáis, al menos tú, Ernesto, pasas tiempo, parte del tiempo del año en Polonia y a la transpolarca, quizá sería interesante que nos hicierais un panorama de la salud del reportaje en Polonia, ¿no? Yo, si me permitís, quiero contar una anécdota que cuando ya sé que Ujo Bader vino a España y se hizo un encuentro con periodistas, estaban en la mesa redonda Ujo Bader y Ramón Lobo. Y Ujo Bader estaba hablando de la relativa facilidad que había en Polonia para encontrar un patrocinador, ya sea un medio o un patrocinador privado, para ir a un viaje, para hacer un viaje durante un mes o incluso más tiempo y escribir un libro, o sea, dedicarse íntegramente a escribir un libro sobre ese viaje o sobre un tema en cuestión. Y Ramón Lobo estaba totalmente desquiciado porque no entendía que eso fuera posible cuando a él le habían enviado a diversas guerras y a diversos sitios y desde el momento en el que aterrizaba ya le pedían una conexión en directo, una crónica del día, había una exigencia de actualidad que era incompatible con el otro ritmo, la otra cadencia mucho más lenta de la escritura de un reportaje de estas circunstancias. Son dos tradiciones totalmente distintas que a nosotros nos choca mucho y a ver si pudierais arrojar algo de luz en este aspecto sería... Bueno, es que en Polonia la literatura factu, digamos, la literatura de los hechos tiene una larguísima tradición, la verdad, creo que algunos historiadores incluso la ponen en Chejo, en la isla de Zajalín, imaginaros, estamos a mediados del siglo... bueno, la segunda mitad del siglo XIX. También tenemos el peregrinaje de Asensio Joga de Raymond, Raymond que por cierto tuvo un premio Nobel en 1925 o una cosa así, que se lo dieron por campesinos, que es un esto, que es un tocho de libro en lugar de dárselo por la Tierra Prometida, que es un libro magnífico. Lo cierto es que desde la época, digamos, Kapuscinski y Kral, los dos, se construye alrededor del reportaje un halo que en España nunca ha existido. Y a partir de entonces también en la prensa polaca hay siempre un lugar para el reportaje. Para un reportaje un poco más profundo, con un poco de incundia. El Semanario Política, por ejemplo, o el Duse Format, el gran formato de Galleta de Borda, solamente dedicado al reportaje. Y el reportaje, por eso, goza de muy buena salud en Polonia. Y es una cuestión prácticamente tradicional. Prácticamente tradicional. Y además, como son buenos, como son magníficos, algunos son magníficos, sencillamente se venden bien, por buenos, no por otra cosa. Así que tampoco es extraño que diarios, semanarios, agencias de prensa, etcétera, estén dispuestas a invertir en ese viaje, digamos, que el reportero tiene por delante. Porque sabe que aquello dará buenos frutos. Duráis simplemente, sin más. Porque el público es muy receptivo. Sí, Lu. Yo desde mi... Bueno, de un poco más de posición... No de recién llegado, pero que a mí desde el principio me dejó alucinado, un poco muy sorprendido, la popularidad, el éxito, la presencia, que dice que cualquiera que vas a una librería, o un aeropuerto, o en cualquier lugar, en cualquier caso, que los reporteros, la no ficción, está... Bueno, que está por encima. Sí, sí, sí. Está por todas partes, es popularísima. Y bueno, y pensando, por ejemplo, en Barro Más Dulce, que la mira ha sido un chitazo, ¿no? A fin de cuentas, en Pueblo Electric se ha vendido muy bien, tiene una relevancia y una presencia en medios de comunicación, pues completa. Y luego, pues, a mí hace poco ya... No, bueno, yo creo que también para el público aquí, no que es muy llamativo, pues fenómenos como Dulce Formato, política, ¿no? Que dejasen esas publicaciones de las que hablábamos en las que había un espacio tan amplísimo para el reportaje, ¿no? Es decir que, por ejemplo... Y aparte que muchos, en realidad, bueno, tu agata lo sabes mucho mejor, pero que muchos de los... O sea, Charne o las editoriales también se han nutrido mucho de lo que publicaban estos, incluso los semanarios, ¿no? Bueno, o por ejemplo, bueno, dentro de poco saldrán El Valle del Paraíso, ¿no? De Hugo Bader, que en realidad es un compendio de artículos que estaban apareciendo en Política... En Política, no, perdona. En Gaceta. No me acuerdo ahora. En Gaceta. Sí, pero bueno, que luego tenían... Claro, en libros son 20 páginas, ¿no? A lo mejor. O sea, ya en formato. Y bueno, yo siempre lo pienso que es un poco como si en el país semanal, ¿no? O de hace 20 años, o sea, o en algún tipo de... Sí, hubiese tantísimo reportaje, sí. Hubiese... Hubiese publicado nunca tanto. Nunca. Es algo completamente que, bueno... Además, hay editoriales, incluso en Polonia, digamos, especializados en reportaje, ¿eh? Especializados en reportaje. Lo cual no quiere decir que solo publican reportaje, ¿eh? Pero Charnes, sin ir más lejos, publican muchísimo reportaje. Dovodina Iznieñe, una nueva editorial bastante reciente, solo publica reportajes. Después, Dubiel Calitera también tiene un elenco de esos, de reporteros que publica a cada equis tiempo. Es decir, ahora ha salido una nueva editorial que solo se dedica a no ficción, que se llama filtre. Es decir, incluso los encargan. Los encargan y los financian y tal. Quiere decir que la salud del reportaje en Polonia está a prueba de bombas y de mercados. Y las perspectivas son buenas, entonces. Buenísimas. Buenísimas. Es que es fascinante. Hay todo un ecosistema de premios, de editoriales. Cuando empiezas a descubrir todo ese mundo, es fascinante. Además, yo creo que podrías, al principio, bueno, viéndolos de fuera, yo no tengo ni idea, pero que podría parecer que procede de la transición, de la transformación, del cambio político, pero realmente han pasado ya suficientes años como para que es evidente que se ha consolidado y que tiene una continuidad y que goza de una salud espectacular. Hay una popularidad que va a continuar así. De momento, al menos, continúa así. También hay nuevas, quiero decir, Margot Reimer, a fin de cuentas, pues es relativamente joven y que continúa apareciendo constantemente nuevos autores también y funcionando muy bien. Si os parece, mientras vamos comentando alguna que otra cosa más, pero invitamos a quien quiera que esté en la sala que nos escriba si quiere participar o hacer alguna pregunta, bueno, estáis más que invitados y yo se las puedo ir leyendo a Agatha y Ernesto sin ningún problema, ¿no? Vamos, si queréis, comentando alguna que otra cosa más. A mí me interesaba la figura de Kapuscinski en toda esta tradición porque Margot Reimer se declara en algunas entrevistas una heredera directa, pero hasta donde sé, bueno, evidentemente, ella no es de una generación después, ¿no? Que sí que podría ser Ujo Bader o... O sea, ha pasado más tiempo. Agatha. Lo que pasa es que Margot Reimer sí que es heredera de Kapuscinski, por ejemplo, en Bucarés. Desde luego que sí. Porque esa voluntad, esa intención de estilo que hemos comentado es clarísimamente Kapuscinskiana, hasta tal punto que había momentos, y yo, claro, como lo tengo traducido todo, en algún momento decía yo este es Kapuscinskiano puro, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora bien, en Barro, más dulce que la miel, encuentro que Reimer es más de Kral, de la Hannah Kral, de, por ejemplo, ganarle la carrera a Dios. Porque Hannah Kral ahí también desaparece. Todo, todo lo que contiene el libro son recuerdos de Marek Edelman, uno de los comandantes de la suburbación del gueto de Varsovia y el más longevo de todos, hace creo que dos o tres años que murió. Un cardiólogo de Wich que había sobrevivido al gueto y que había sobrevivido a la guerra y que Kral hizo un libro prácticamente solo de testimonio de Marek Edelman. Fantástico, absolutamente fantástico. El libro es fantástico. Y me pareció que en Barro, más dulce que la miel, es un poco tradición Hannah Kral. Porque ya he dicho al principio que los clásicos, digamos, del reportaje literario del siglo XX son Kapustinzi y Kral. Y es heredera de los dos. Y al mismo tiempo también crea una nueva calidad. Es decir, no nos quedemos solamente en que es discípula de. No, no, no. Va más allá. Quiere decir, es fantástica. Sin ir más lejos, es fantástica. Y escribe divinamente. Sí, desde luego. Bueno, Néstor, no sé si quieres comentar algo al respecto. No, sobre esto no. Habéis comentado, habéis hablado antes de algunas cosas del proceso de traducción, pero a mí me interesaría, dado que estáis los dos aquí, aprovechar eso y preguntaros más en profundidad cuáles son las diferencias, porque tanto uno como el otro ha traducido por separado, cuáles son las diferencias en traducir individualmente o en pareja y cómo ha sido en concreto el proceso de traducción de estos dos libros. Si ha habido alguna dificultad o alguna particularidad que podáis contar. Agatha, ¿Pero yo? Bueno, lo cierto es que yo soy muy, muy fan de los tándems traductoriles. Soy muy fan porque, porque, primero, el oído, el oído polaco, el oído polaco, sabe detectar esos instrumentos de la sinfonía de los que he hablado yo al principio. También sabe distinguir las notas de ese piano, de ese nocturno casi de sofrán que es barró más dulce que la miel. Y el oído español lo sabe trasladar a la música del español. Es decir, el polaco oye la música y a lo mejor al trasladarla a una lengua que no es la suya no se sabe del todo bien. Y entonces viene el oído español a corregirla. Y es fantástico. Y es absolutamente fantástico, sobre todo si el tándem se entiende y se compenetra. Y con Ernesto a mí, personalmente, me pasa esto. que hacemos por ejemplo en un primer borrador siempre no deja de ser un primer borrador. Pero después, la lectura en voz alta ayuda barbaridades para cuestiones de la música, de esa musicalidad que tiene Margot Reimer desde luego. y cuando leemos en voz alta yo algunas veces digo, para, 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 no digas más que esto no sale, esto tendría que ser asiosa, ¿no? Y él me dice, es que lo tengo apuntado. Quiero decir, exactamente aquello. Y de repente, yo qué sé, yo digo una barbaridad, quiero decir, un falso amigo, algo así, y él dice, para, para, ¿dónde vas? Tiene que ser así. Y yo digo, pues qué genio que eres, ¿no? Total, que de momento no nos hemos divorciado y no pensamos hacerlo porque ha habido tándems que, en fin, que traduciendo juntos un matrimonio les costó el divorcio, finalmente. Pero casi, casi mejor no ser matrimonio, sino, sino pareja de hecho traductoril. Exactamente. Y, y, y es verdad que, que, que funciona, ¿eh? Sí. Como, como, como rubio y Fagomirsky. También es un tándem fantástico, ¿eh? Que siempre, siempre traducen juntos. Él es polaco, ella es, es, es española y, y, y no se, no se divorciaron por nada del mundo. Es decir, estos sí que están muy bien compenetrados, ¿eh? Es, es decir, es, es, es casi imposible, casi imposible, digo, casi imposible, que, que el nativo no acabe de entender el texto. Lo entiende perfectamente. Normalmente, Aunque Ernesto también me ha llamado la atención sobre algunas, sobre algunas meteduras de pata que yo tenía, yo, hola, cayó, que, que tuve problemas de comprensión porque, porque los tuve y ya está. Y dice, ¿no te parece que aquello querrá decir otra cosa? Yo digo, ahora que lo dices, sí, me parece que ha querido decir otra cosa y entonces damos la vuelta a la tortilla. Pero la expresión puede ser, no del todo, quiere decir, puede ser muy fiel, pero hasta demasiado fiel. Tiene que ser más infiel para ser natural en la lengua de llegada. Y esto es lo que hace el nativo, el traductor nativo. El traductor nativo tiene unas herramientas fantásticas para convertir el texto y la musicalidad del texto en la música entendible para el lector de llegada. Claro. En realidad, el tandem es la, bueno, el ideal. Ideal, ¿no? O sea, sí, 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 es la estructura ideal que naturalmente pues es difícil de mantener a veces, pero la verdad es que es una maravilla, ¿no? Aparte, bueno, a mí se me hace un poco raro porque incluso pensando en Bucarest y es que no sé, además, bueno, que igual está mal decirlo, pero es que nos resultó nos encontramos dificultades pero era como igual estamos un poco inspirados también, todo hay que decirlo, pero que creo que constantemente encontrábamos fácilmente, ¿no? Llegábamos a soluciones. También, desde luego, es una maravilla, claro, la traducción siempre se considera una profesión solitaria, ¿no? Que en buena medida lo es. Entonces, poder convertirla o poder tener la oportunidad de compartir, ¿no? Es que en un libro tan bien escrito como los que escriben Reiner también es una gozada para los productores, ¿no? Para el productor. Sí, sin duda. Porque las dificultades son menos, ¿eh? Sí, sí, sí. Con un libro muy bien escrito las dificultades desde luego desaparecen. Claro, que enseguida aparece. Uno desaparece, desaparece, ahí está. sí, pero bueno, se desenlaza. Y están los retos constantes y tal. Lo que pasa es que, es que por ejemplo, yo qué sé, Herlin Grudinsky, ¿no? Que he traducido Su mundo aparte, que es un libro muy importante, también lo he hecho en tándem, con Francisco, con Francisco, Francisco, no me acuerdo ahora, González sí, pero no sé si es primer apellido o segundo. Era insufrible, su modo polsizna era insufrible, ¿no? Quiere decir, un estilo recargado y tal, ¿no? Entonces, lo intentamos, en algunos momentos lo intentamos arreglar un poquito para que no fuera tan insufrible, aunque yo soy peor que Francisco, porque Francisco dice, oye, te lo alijeramos un poco. Yo decía, bueno, pero un poco, ¿eh? No, no mucho más. Pero es un libro importante, es un libro muy importante. Entonces, claro, habría que traducirlo lo mejor que se tuviera, pasa que los pasajes insufribles, pues ahí están, ¿qué le vamos a hacer? En Margot Reimer no hay ningún pasaje insufrible, como no lo hay en Handacral, como no lo hay en Stigio, como no lo hay en Capucín. Si os parece, han entrado, bueno, han entrado preguntas, pero han enviado por WhatsApp porque parece ser que hay problemas para poner preguntas en el chat. Si fuera así, podéis enviarnoslas por Twitter o lo que sea, yo intento leerlas, estaré atento. María Ángulo, profesora de la Universidad de Zaragoza, pregunta, os leo, ¿de acuerdo? Se puede decir que ante la tragedia de las víctimas, el narrador o la narradora se retiran y dan paso a la polifonía de voces, así en barro de Reimer, así en barro de Reimer, pero es en parte lo que hace Svetlana Aleksevich en Voces de Chernobyl, Olena Poniatowska en Noche de Taletol. ¿Qué tiene en común Margot Reimer en este reportaje con estas dos tradiciones en concreto, también con el desarrollo de la crónica latinoamericana o el periodismo narrativo? Lo tiene todo, lo tiene todo en común, porque son maneras de dar voz a los que no la tienen. Y también en Svetlana Aleksevich, quiero decir, no solamente en las voces de Chernobyl, sino también la mujer, la guerra no tiene nada de mujer o una cosa así que es el título en polaco. Bueno, lo he leído en polaco, no lo he leído en español, no sé cómo su título en español, pero algo así, la guerra no tiene nada de mujer o una cosa así. También desaparece la voz de la autora dejando paso a las voces de las víctimas, tanto en las voces de Chernobyl como en las voces de la albaña comunista, como en La noche de Talelolco. Las tres autoras se dedican a dar voz a los que no tienen voz. Si no es por ellas no sabríamos nada. Ni de la masacre de Sorbelo ni de lo mal que estaban tratadas las mujeres durante la guerra en sus propias unidades. Ya no digamos cuando tocaban con el enemigo ni los albaneses, víctimas terribles de la paranoia de Enderjotza. En Barro, además, en Barro más dulce que la miel, a mí me parece incluso durante la lectura o la estructura del libro porque como que en la primera mitad todavía creo que esa desaparición o ese echarse a un lado de ella se ve durante la lectura, ¿no? Que al principio todavía incluso en los capítulos como de las elecciones, ¿no? De cuán raudo y veloz era el voto antaño o Barro más dulce que la miel que son mucho más divertidos, satíricos, ¿no? Donde ella se burla del lenguaje de la propaganda o hace un ejercicio un poco de satira y como después cuando ya entra en el núcle un poco quizá más del libro que es la parte de las prisiones, de las cárceles, de los represaliados, de los torturados y también de los intentos de fuga, hay un momento en que ya yo creo que completamente se deja paso. Se deja llevar. Se deja llevar. Porque ahí es, bueno, justamente esa es la mejor manera de transmitir eso de una forma lo más respetuosa y directa posible, ¿no? O sea, pero sí. Pues invitamos a alguien más voy a comprobar con mi otra cuenta a ver si el chat funciona. María no ha podido... Sí. Parece ser que sí funciona entonces es que no hay preguntas. Necesitamos la última oportunidad para lanzarlas y si no funciona, sí, efectivamente. Genial. Muchas gracias. Y nada, llevamos una hora. No sé si queréis comentar alguna cosa más, si nos hemos olvidado algo. No, yo, bueno, lo que hablamos a veces que también a veces se hace raro también forma parte del trabajo de traducción, ¿no? Pasarlo bien traduciendo estas cosas, ¿no? Que también es una cosa un poco rara a veces. También pasábamos malos ratos, obviamente, aunque estamos un poco curados de espanto de ello, ¿no? con estos materiales, pero sí, yo creo que ha sido los dos libros son una verdadera maravilla. Un regalo. Un regalo. Parece ser que hay una pregunta, deben estar tecleando ahora mismo. Bueno, pues esperamos. Sería interesante, quizá, mientras José envía la pregunta, podemos, vosotros, que seguís amargo allí en los medios, toda la implicación que está teniendo con la ley del aborto en Polonia, quizá sea curioso dar algunos apuntes sobre esto. Ella ha escrito, bueno, ella participa, bueno, ha salido ahora una entrevista hace nada, ¿no? Pero aparte también, bueno, el otro día en redes sociales también escribe y publica y participa. Claro, también después justamente con el capítulo de Bucarest, ¿no? En el que habla del aborto y del decreto del decreto de Ceaușescu, pues justamente leí hace poco que había escrito al respecto como comparándolo. Ella tiene una, bueno, una parte, una presencia política, ¿no? En medios y en redes sociales, tanto en Polonia como en Albania. Y salió cenada una entrevista, me la mandaste, ¿no? en política justamente también. Sí, que más o menos decía que en Albania, al menos, el Estado no fingía ser Estado. Y entonces cada uno que se buscara la vida ya estaba. Es decir, más o menos diciendo que estaría bien que Polonia también dejase de fingir de ser un Estado y un Estado de bienestar y cosas de esas. Sino que dejase a la gente en paz de una tuñetera vez. Más o menos. Más o menos llegó a decir esto, ¿eh? Tenemos unas autoras perfectamente alineadas con la sociedad y en contra del Estado eclesial que tenemos en Polonia metido hasta en la sopa. No es por nada. Y no me quiero enfadar, ¿eh? Bueno, por suerte hay una muy buena tradición de reporterismo, ¿no? Para enfrentar el gobierno y para dar la réplica. Por suerte. Sí, sí, sí. Bueno, ya es la segunda vez que, ¿no? Quiero decir que hace un año o dos que la sociedad civil y las mujeres en particular con la huelga de mujeres ya se paró una primera intentona y ahora de nuevo se ha parado, ¿no? O sea, vamos a ver si reinciden o qué sucede con todo esto, ¿no? Pero por lo menos la pregunta de José, os la leo si os parece. Se me llama la atención que en un régimen tan severo como el de Albania de dos millones de personas se asesinó a 6.027. ¿Es una cifra baja o la gente encarcelada llegó a sobrevivir? Pues yo no lo sé, no lo sabría contestar, pero sí parece que hay bastantes supervivientes a juzgar por los testimonios que aporta Reiner en su libro, porque habla con muchísimos supervivientes. Sí, por lo que aparece en el libro, parece ser que los métodos de castigo eran más el exilio y... Deportación, torturas, eso. No, torturas, sí, y en fin, y hay personas que desde luego perecieron durante la tortura, ¿no? Que esto también lo explica ella. Lo que pasa es que hay una diferencia digamos, aquí me voy a remontar a Primo Levi. Primo Levi, cuando le preguntaron una vez cuál era la diferencia entre los campos de concentración nazis y el gulag soviético, dice, hay una sola. El gulag soviético podía esto, podía ser condenado a 25 años, pero sabías que a los 25 años, que también es una barbaridad de esto, que aquello tenía una salida mientras que cuando entrabas en un campo de concentración nazi sabías que no sabías. Esta era la diferencia. Y entonces, claro, en las cárceles de Andergaard la gente lo pasó fatal, pésimamente mal. y los que no morían de tortura o eran crucientemente fuertes o yo qué sé, o conseguían huir o escapar o algo así, eran supervivientes. no eran campos de exterminio. Ahí está, ahí está la diferencia. Sí, luego está incluso el caso de Basquim Sehú que vive ahora en España, ¿no? Y es uno de los protagonistas, uno de los capítulos. Efectivamente, efectivamente. Cuyo padre es un suicido después de haber buscado la peor prisión de toda Albania y haber sido el segundo de a bordo. Y, en fin, con los paranoicos siempre pasa lo mismo, como con Stalin, que también se cargó a todos sus, menos a Beria, a todos sus colaboradores más emocionados. Pero ya les pasa esto a los paranoicos. Bueno, pues llevamos una hora y diez más o menos. Si no hay más preguntas, yo creo que podemos ir dando la charla por concluida de nuevo. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias al Instituto de Cultura Polaco en Madrid. Muchísimas gracias a Margo. Ojalá poder repetir esto en persona y con ella también. En vivo y en directo. Mejor. A ver si pasa esta época. Y nada, nos vemos pronto y seguimos editando y traduciendo. Estupendo. Fantástico. Gracias a todos. Gracias. Gracias a vosotros.